¿Cómo les va? Mucho gusto. Me da especial agrado saludarlos el día de hoy. Enviarles un afectuoso saludo a todos nuestros colegas, a las abogadas, a los abogados de nuestro país y desearles que lo pasen muy bien. Agradecerles por toda la labor, por todo lo que hacen día a día para fortalecer el sistema jurídico mexicano, para seguir llevando en alto su nombre, su prestigio. A todas las abogadas y abogados de México, un gran saludo en este día. No solo en este día, siempre. Gracias.